¿Puede creer esto, Angélica? ¿Sí? 500 millones de dólares en premios, no es para menos. Sí, pero tanto gimnasio, para nada. Es parte de ser una estrella, o no volvió usted a pedido de la gente. Sí, eso es verdad, pero... O los 50 premios de un millón de dólares o más. ¿Eso no lo hacen a usted bien grande? Eso es lo que yo digo, soy grande, no gordo, grande. Exacto. Ajá. Los grandes premios están de regreso con el raspadito 500 millones Frenzy de la Lotería de Texas. Es un raspadito bien gordo. ¿Otro? Gordo no, grande.